Hola, hola, yo soy José Gamer y hoy vengo con un gran video gameplay para mi canal Cracks Hoy te voy a enseñar el motivo y la razón por la cual este heroico me regaló su cuenta de Free Fire La verdad la vamos a revisar y vamos a ver todo lo que me regaló este Cracks Pero antes de empezar con el video, quería saber si tú no quieres diamantes, si tú quieres diamantes gratis Abajo en la descripción está esta página en la cual podrás ganar 60 mil diamantes totalmente gratis Y adquirir el nuevo pase elite, emotes y todo lo demás De una manera gratuita Cracks, si tú quieres tus diamantes gratis ve abajo, ahí está la página, bueno el link de la página Y ve, entra y ahí podrás ganar tus diamantes totalmente gratis Cracks Por eso vamos a empezar con el video, entonces yo estaba jugando Free Fire por la mañana Cracks Y de la nada me cayó un mensaje a mi página de Facebook, la verdad esta es mi página de Facebook mira Y pues el mensaje decía si, escucha Cracks Hola Cracks, soy Fiel, suscriptor tuyo, espero me contestes Con lo cual yo le respondí, hola que tal, como está amigo, gracias por ser suscriptor fiel Él le respondió De nada Cracks, sabes me gustó mucho el video del niño rata, estuvo super genial, veo que eres buena persona, por eso quería obsequiarte algo Yo le pregunté, a mi que me quieres obsequiar, wow, wow Él respondió, si Cracks, quería regalarte mi cuenta de Free Fire, soy heroico, te la regalo porque me iré lejos Y quiero que quede en buenas manos Cracks Con lo cual yo le respondo, wow Cracks, neta, wow, muchísimas gracias, para donde te vas y por qué, wow, mándame la cuenta le dije Con lo cual, él me respondió, me voy a buscar el sueño americano, allá está toda mi familia, así que te regalo mi cuenta de Free Fire Me mandó el correo, bueno, voy a tapar el correo Y bueno, entonces yo le respondí Gracias Cracks, te deseo lo mejor en tu viaje, gracias por la cuenta, cuídate mucho, sí le puse Y él respondió Está bien Cracks, adiós, me tengo que ir, cuídate Bueno Cracks, ahora mismo te enseñaré la cuenta la cual me regaló este chico heroico La verdad, estoy super emocionado, a continuación la vamos a ver, por eso quiero que dejes tu hermoso like A continuación nos vamos a ver la cuenta de este chico, bueno, ahora haz mi cuenta Bueno, bueno chicos, ya estamos acá en la cuenta la cual me regaló el chico heroico Y bueno, le vamos a dar iniciar sesión, a ver que nos encontramos de bueno Espero que sea una cuenta muy chetada, la verdad estoy super feliz, super emocionado Le agradezco mucho a ese crack por haberme regalado esta hermosa cuenta, vamos a checar que tiene de bueno Wow, sí es heroico, bueno, heroico de esta temporada no lo es, lo fue Ahorita está en un rango de diamante 3, está super genial Y wow, mira, tiene el skin del arma de la K-47 Wow, cracks, y la verdad, él me la regaló, me la obsequió, que feliz estoy Vamos a checar que tienen los personajes, que creen que tenga, lo normal, vamos a checar Vamos a ver que tiene Tiene a Yuwoki, a Carolina, a Miguel, a Kelea, a Maxine, a Kelly, a Olivia, a Andrés, a Ford, a Víspera y a Dan Bueno, no tienen tantos personajes, pero sí, está super genial Tiene la skin de la K-47 Ahorita mismo vamos a checar la ropa, vamos a ver que tiene ropa, cracks, que creen que tenga Será que tiene buenas skin Bueno, aquí tienen los normalitos Un sombrerito, mascaritas, bueno, para el cabello Estos sombreritos, este pelo de Goku Está todo super épico esto, cracks, mira Tiene todo esto, está super genial Vamos a ver acá, tiene las cabecitas del pase elite Las máscaras, tiene aquí la máscara de calavera, mira Máscara de calavera, está super genial Sus lentes, tiene muchas máscaras, cracks Y la verdad, esto es algo normal en cualquier cuenta Pero vamos a checar que más tiene por acá Wow, cracks, tiene los pases elite Tiene ese pase elite que está super genial También este me gusta mucho Y también este, está super genial Y bueno, vamos a ver este Este no me gustó mucho, la verdad Ese sí me gusta Y bueno, acá tiene el traje con los que compró los vouchers Con los vouchers que dieron, compraron ese traje, cracks Y bueno, aquí tienen más chaqueticas, más chaqueticas Y wow, por aquí tiene también la de Argentina Wow, está super genial Vamos a ver qué más tiene Bueno, qué más tengo ahora yo, cracks Qué más tengo Uy, aquí está el de heroico, cracks Vamos a checar más para abajo A ver si encontramos más cosas Wow, tiene muchísimas skins de mujer Aquí tiene los pantalones del pase elite Bueno, los tengo yo Perdón, es que pienso que es de él Pero ahora ya es mía, cracks La verdad, esta cuenta está super genial Creo que la utilizaré para grabar videos Y la verdad, la cuidaré mucho Porque ese crack me la obsequió Ya que se fue a buscar el sueño americano Vamos a ver en zapatos Wow, lo normal, lo normal Aquí hay unos zapatos que como me encantan Estos zapatos me encantan mucho Mira, mira esa skin de falda Wow, qué épico, cracks Y vamos a ver los trajes Tiene el astronauta Y el señor calamardo, cracks Está super épico esto Super genial Vamos a checar qué más tiene por acá Vamos a ir a ver a colección Vamos a checar los avatar A ver qué tienen avatar Vamos a checar los avatar Wow, tiene varios geniales A mí me gusta el de pandita Y tiene varios avatar geniales Vamos a las mochilas Tiene la del conejito La del pase elite Esa está super genial Pase elite, pase elite Pase elite Están super geniales todas las mochilas El pandita, el dragoncito Y el otro dragoncito Esa de payaso Da miedo, cracks Wow Tiene muchísimas mochilas Bueno, tengo muchísimas mochilas Mochilas Estoy muy emocionado La verdad No sé cuál utilizaré acá Vamos a ver los paracaídas Wow No tiene muchos Pero sí tiene varios geniales Bueno, las tablas Vamos a ver Si tiene muchas buenas Vamos a checar esta Wow, esta está genial Está super genial También esta Todas están geniales, cracks Me emociono La verdad No sé qué decir Estoy super emocionado Vamos a ver las skins del arma Wow Esta permanente De la M4 Súper épico De la escopeta permanente Esta también Wow Vamos a ver lo que había querido ver La skin de la arma Acá 47 Cracks La roja Wow Qué emocionante Merece un video esa Vamos a ver las skins De las otras armas Esta es permanente De la SCAR Aquí está la BCS La rosa De la MP40 Mira esa crack Wow Es permanente Las dos Tres Permanentes Wow Me gusta Me gusta todo El sartén El pez de espada Wow Está súper épico esto Cracks Tiene muchísimas cosas Súper genial Súper épico Mira eso Tiene también Esa skin permanente Para arma El lanzapapas Las famas Y también Ese coso No sé qué será La katana Cracks Y bueno Las granadas Está esa No la había visto Cracks Esa sí Y esa no sé cuál será Piñitas No sé cuál será Cracks La verdad Estoy súper emocionado Esto está súper épico Wow Vehículo Solo tiene la moto En ese color Los emotes Los vamos a ver en el lobby Vamos Y cajas Tiene No tiene muchas Pero tiene geniales Bueno Tengo geniales La verdad Esta cuenta Me va a caer muy bien Está súper épica Vamos a hacer los emotes Por acá Y aquí Estaré haciendo los emotes Y te diré Directamente De que Gracias por haber visto este video Te lo agradezco Espero te haya gustado Y bueno cracks Esta es la cuenta Del heroico Bueno La cuenta Que el heroico Me regaló a mí Por eso Te agradezco mucho Por haber visto este video Y bueno cracks Espero que lo compartas Dejes tu hermoso like Y si eres nuevo Que te suscribas La verdad Si te gustan Esta clase de video Dímelo en los comentarios Te quiero mucho Y hasta el próximo video Cracks ¡Suscríbete al canal!